Hola y bienvenidos a mi canal, soy Eleth, más conocida como Tati Y el día de hoy, como dice en el título, vamos a comprar outfits con solo 5.000 pesos chilenos Y bueno, antes que todo quiero darles las razones por las que no he estado subiendo contenido a estas plataformas de YouTube Y la principal y la más fuerte, bueno, soy chilena y hay una contingencia bastante complicada en mi país Donde se están demandando hartas cosas, no quiero entrar mucho en detalle y ya conversé ya hartas cosas por Instagram con ustedes, en direct y todas esas cosas Y también lo que me tenía un poco preocupada con respecto a la plataforma es que me estaba saltando el copyright Entonces igual me preocupé un poco por el hecho de que me pudieran bajar el canal y todas esas cosas Y tener más cuidado también al momento de la edición de no poner música que sea con copyright Y va a ser algo súper puntual que pusimos una canción que no tenía copyright y que ahora sí tiene copyright Y casi todos mis videos tienen ese tipo de música Así que estábamos con una situación más o menos complicada con la producción Y por eso también nos quisimos dar como este caso paralelo también a lo que está pasando en Chile Para ver qué estaba pasando realmente con la plataforma en sí Entonces igual era como que no sabíamos si realmente era perjudicial para el canal O si podíamos seguir normal porque no, la primera vez que nos pasaba así tantos videos con esa misma situación Entonces pensé que no iban a cerrar el canal y más usted Y bueno, básicamente fueron esas cosas las que nos pasaron Y por eso el día de hoy, con respecto a la contingencia de todo lo que está pasando en Chile Quisimos volver atrás con la producción con un video que ya hicimos con anticipación Al comienzo de cuando nos pusimos así en sintonía con los videos Que era comprar ropa americana a emprendedoras obviamente Pero con una cierta cantidad de dinero Y en esta oportunidad como lo dije anteriormente en el título Va a ser solamente con 5 mil pesos que vamos a armar outfit en la feria dominicana Que aquí en la rica se llama feria dominicana, en otro lugar se llama tianguis Y bueno, donde se vende ropa americana básicamente Entonces, el tema que vamos a abordar el día de hoy Va a ser que la producción va a elegir outfit para mí Con solamente 5 mil pesos Y la verdad tengo miedo Tengo miedo porque es poco el dinero Se pueden hacer hartas cosas en la feria dominicana con ese monto Pero la producción igual es como medio exquisito Entonces no sé si... Ya, ya no me la gusta a mí, siempre Yo que tengo que dar la culpa, soy alguien inocente detrás de la cámara No, pero es que pasa que no sé si les gustará todo tipo de ropa Como hay mucha variedad, no sé si podrá abarcar bien sus gustos y sus cosas Y tampoco sé si me va a quedar porque solamente la vamos a comprar y vamos a probarlas ahora Qué tal me quedaron, qué tal van a quedar y todo eso Y bueno, como ustedes saben, soy youtuber y todo tiene edición Ya compramos las cosas Y las vamos a probar ahora porque la verdad ya es de noche Y estamos aquí para ustedes Así que vamos a comenzar el tiro con el modelaje Con los precios y explicar más o menos básicamente Cómo va a quedar todo este cuerpo Así que producción, lánzame nomás la ropita Para que podamos mostrárselo a los chiquillos Bueno, la primera que me lanzó la producción Fue una de las primeras que vimos Que costaba 1.500 pesos Y bueno, toda la ropa estaba bastante barata En comparación a otras veces que hemos ido Habían 3 por 500 3 por 1.000 pesos Vestidos 3 por 5.000 y así Estaba súper, súper, súper económico Por lo tanto también eso nos dificultó Para poder encontrar las cosas correctas Porque había mucha variedad Y una de las opciones Y una de las opciones era esta blomita Que era de rasta súper linda Es básica y el color Me encanta Se amarra aquí atrás Eso quizás me puede incomodar Así se suelta Oh my goodness No tiene la etiqueta así que no puedo decirle la talla Noramericana Así que no tiene talla, no tiene marca Es una bonita diferente Es solamente para mí No, tiene todas las etiquetas cortadas Yo creo que la persona que la usó antes Leí como a las etiquetas igual que a mí Todo eso Qué bonita, me gustan los detallitos que tiene Es básica pero tiene como detallitos que me gustan Por ejemplo estos Me gustan Y esta aquí al medio ¿Muy bien? Son arrugas de... ¿De la bolera o arrugas? No, están hechas, mira Son como... Ah, ¿estás segura? Sí La plancha y se pasa Ah, no Y esta solamente contó 1500 pesos Así que son los primeros 1500 de los gastos del día de hoy ¿Con qué vamos a combinar esta producción? Encontré Ok Encontramos Es sensual O sea, si lo combino con esta sí quizás Porque esta es sobrio con algo llamativo Es sensual Mira, vamos a dejar la imagen ahí de más cerca de la falda Para que vean como más detalles Es como un cómic en una falda Sí, la verdad está bien bonita Tiene forro adentro ¿Ya? Para que pese y no se vaya por los cielos Es marca Marvel Comics Y costó... ¿Cuánto reducción? 5 lucas 5000 pesos kilómetros Está súper barata para hacer Marvel De hecho tiene una etiqueta Marvel Comics ¿No había fijado en eso? Está bacán Puedo decir que tengo una falda directamente de Marvel Esto es lo bueno de comprar ropa americana Está súper linda O sea, la que la veo bien me gusta Pero bueno, la idea es la que dije Las manos nomás, sí ¿Es sensual de Spiderman? Está buena ¿Tiene estilo? ¿Sí? ¿Es choro o es falda? Es un choro No, es una falda ¿De repente una chalda falda? ¿Una chalda falda? Una chalda falda ¿Cómo viene? ¿Eh? Es guapísimo Me gusta Está bonita pero no sé si era un día Yo, compra No sabía con qué lo iba a combinar Así que obviamente dije Capaz que lo combine con algo con rayas y nada que ver Comprar, comprar, comprar Pero la producción sí Fue... ¡Cachín! Tiene muchos colores, compra Voy a ser el único no a comprar Y bueno Aquí está la faldita La verdad sí me gustó Aquí la faldita número uno De Spiderman sensual Lo que sí, yo creo que un viento Se va a ir a todo Y ya Tiene un hilo conductor Esta parte de aquí tiene un hilo que une Esta con esta Entonces si se levanta muy el viento Se le va a dar el cer Ah, se levantan las dos Sí, se levantan las dos juntas Pero quizás no pueda cortar No sé si será tan viable Pero me gusta ¿Cuál es la playa? Total, puedo estar con el traje de baño bajo ¿Qué es esto? Yo creo que me la puse mal Tiene bolsillo ¿Tiene bolsillo? Listo La mejor... La mejor falda de la vida No sé cómo se pone Te la pusiste mal ¿Para qué? ¿Para esta lado? ¿O para el lado? A ver, calma, calma Estoy descubriendo Estoy descubriendo ¡Oh! ¡My God! ¡Tiene bolsillo! ¡Cóntate que la amo! ¡La amo! ¡Miren! ¡Oh, cool! Pero creo que es para el lado Porque las manos se me van para atrás Sí Ah, listo Ahí se ve La mejor falda ¡Uy, chau! Ya, Grey Ahí está Ahí sí es Ahí se ve Me encanta Y con respecto a la poliera Me gusta Es súper basiquita Y miren, ven Eso es lo que les decía Que me gusta Se ve súper cute Y esto de aquí igual me gusta Aquí está amarrado Puedo amarrarlo más o menos Depende de eso Es como para fotos Sí, están para fotos Yo diría que sí Ya, chicos Ustedes ponen la nota Y yo también me voy a poner nota Yo Le voy a dar el 5 Le pongo un 4 o 5 ¿Por qué no el 5? No el 5 porque está muy cortita Entonces esto que me voy a seguir Tiene como insegura por la vida Pero Está súper lindo Así que sí me gusta Por eso es un 4 o 5 Así que se ve en producción Pensé que iba a ser ridículo Con esta falda Pero de verdad Está súper útil Y la poliera La pongo para Es cualquier ocasión Y un Combinado con cualquier outfit Porque es súper fácil Así que me encanta Y la segunda Que compré la producción Es esta Que también me llama mucho la atención Porque las costuras Son por fuera Así que se ve súper cool La etiqueta La tiene para este lado De acá Que extraño Es M Echa en chiva Ya Y tiene un listoncito atrás Miren Está bonita Sí Esto se puede doblar Y también me gusta esa tienda Que tiene acá adentro Mira No sé si Irá a notar la textura Parece que no se nota Pero bueno La textura de acá adentro Se ve cómoda No es de las que pica Así que Munta a favor También contó 1500 pesos ¿Con cuál vamos a combinar producción? Con un short Eso está más normalito Pero no sabía con qué más Porque estaban tratando De encontrar un pantalón Pero a esta fecha Ya no hay pantalones Y nada Nada que hacer Sí Eso le dimos cuenta Que ya cambiaron La temporada De los fríos Dominicar Así que hay muchos Tors, harineras Falda Vestido Ya cambió Ya en la época De invierno Aquí en Chile Así que compró Este short denim Que es talle alto Así que sí me gusta Mucho Porque es hasta arriba Y se ve súper vistas A pesar de que es como básico Está súper bonito Tiene súper lindas terminaciones Y todo Yo le voy a poner tu nombre Miren Para que no se me pierda Por si se te sacan las faldas Ay, no se ve Por si se te sacan las Por si te sacan las faldas Pero por qué tendría ahí Tu nombre en una falda Es una Es un short Puedo ir a un camping Y dejarlo colgadito Y después digo Hola, esta pichón Es el mío Porque mira, tiene mi nombre Y ahí reclamo Viste Yo creo que sí me va a quedar Según las medidas Que uno toma así Al ojo Puede que sí me quede También está el truco De medirse el cuello No, sí, sí Mientras costó No sabía eso del cuello Son trucos Pero no sé si será cierto Si me queda Ese truco es válido Y bueno Este costó 2.000 pesos Sí, la verdad Ahí llevamos 1.500 Más 1.500 3.000 Más 2.000 5.000 Más 5.000 10.000 O sea Que el último outfit Tiene que costar 5.000 pesos Y este es el segundo outfit Y la verdad Batallé Un pichintún Es poner el short Porque me queda bastante Al cuerpo Yo creí que me iba a quedar bien No le hagan tanto caso al cuello Ni a las medidas hechas por el codo Pero sí me entro Así que Hay que compárselo una talla Un poquito más Que el cuello Una más El cuello Una más Enseñanza verga Esta me gustó Me la puedo doblar A ver Si me gusta Más dobladita Pampi que hace más calor ahora Y el short Me aplasta El trasero Y el último Siento que mis pompis están Por allá Bueno, se está ahí A ver Ha llegado esta Ahí nomás Sale Bueno, me gusta así Esta Me gusta Atrás está su caída No sé si será al revés o no Vamos a ver Porque ahí me pongo a tarde No, está aquí está bien No me equivoqué Esta es la parte de atrás Está súper linda Tiene como un corte aquí Que también me gusta Y me gusta porque está cortada Y se ve súper vintage Como que está cortada así A la mala Pero se ve súper bacán Mientras Así que no puedo juzgar a la producción No te lo probaste Así que eso es un buen mérito Solo ocupé tu codo Sí Bueno, ustedes ya saben Hay un short en venta Dos mil pesos Ya me llame Mil quinientos Mil quinientos A mil quinientos Se la dejo caserita La puntuación Le doy un tres a la producción No sé Yo no te lo ponen a usted Yo me pongo Me autopongo Un dos cinco Por fallar en eso Oye, a la de Spiderman No le puse nota yo Pero no te ves que manchera tú Yo te tengo que calificar aquí Ah, ya, bueno Puedo opcionar ¿Cuál es el último? Un vestido Que costó Cinco mil pesos chilenos Está bacán ese vestido La verdad La textura No sé si se aprecia bien A ver Lo voy a acercar un poquito Miren La textura Es sobresalido No es liso Yo cuando lo vi Dije pensé que era liso Pero no Sobresale Lo negro Es un relieve Igual es como lo que extraña la tela Pero por dentro es liso Así que no creo que me incomode Tiene esta cosa para colgar Que siempre son tan incómodas Que siempre se las cortan Es talla M Y es de Indonesia Marca Swiss Chorn Indonesia Está súper limpiecito Como que Súper de primera calidad Y cinco mil pesos Para un vestido así Está súper económico Súper linda las terminaciones No tiene ninguna mancha Ningún hilo salido Yo creo que me puede quedar Un poco grande O sea quizás de espalda Un poco Sí quizás me va a quedar grande Ojalá que no Porque está súper bonito Y no voy a tener que engordar Nomás Necesitamos Un verano con polera Acá tenemos entonces Los quince mil pesos Que dispusimos para comprar En este video Que eran tres outfits Eso podríamos haber ahorrado más Es que No hubiéramos comprado Una falda De cinco mil pesos Y un vestido De cinco mil pesos Porque fácil Podríamos haber encontrado Un jeans De tres mil pesos ¿Cachai? Y nosotros lo remodelamos Lo cortamos Y lo dejamos más bonito Igual ¿Cachai? Sí Y bueno Este es el tercer outfit Y la verdad Me quedó como apretadito De acá arriba De esta zona Qué decepción Qué decepción Pero acá me quedó Bastante ancho Lo que es Bastante cómodo Pero creo que está muy largo ¿No creen ustedes? Como que Si fuera un poco más alto El triacul No tiene bolsillos Así que es punta en contra Pero Vamos a ver si lo podemos salvar Con un cinturón Ya porque así Se ve como muy de niña buena No se vea que Con correguita No hay sí ¿No? ¿Qué dicen? No sé No me gustó Está súper bonito De aquí arriba Va a ser más gordita Parece un patecito Es como que Es apretado De esta zona Y la parte de abajo Como que cae Me gusta este tipo de vestido Porque siento que me quedo Muy ajustado Es que es elasticado No sé ¿Qué dicen ustedes? ¿Me gusta o no me gusta? ¿Se lo pondrían? ¿A mí? A mí se me gusta O sea que si Algún momentito Así como que pión Puedo estar en un lugar alto Y sin que se me vea nada Puedo ir Estando a mis días Y no sé Si estoy y ya No se va a notar Igual ¿Es falda? ¿No se te puede levantar? No se te levanta Ah Puedo bailar Mandarme al al perreo Y no se va a hacer nada No le pongo el 5 Hay vestidos mejores Yo le pongo un 2,5 Lo mismo yo un 2,5 No le voy a dar más ¿Y ustedes? ¿Que no te lo ponen? Pero de todas maneras Súper económico Nada que decidir Imagínense Hubiera costado 20,000 pesos De hecho esos vestidos Cuentan como son Si Para el mínimo 20,000 pesos Este tipo de vestido Yo a mi casa Me lo pruebo Y no me gusta Ah Pero obvio Esos vestidos Te los vas a probar Si pero a veces Vamos a hacer los pruebas Y quedan bonitos Ahí en el espejo ¿Qué ponen ellos? Y voy a ir para casa Y no es lo mismo Y muy conjunta Con la Sophie Que no hice la producción Sobre todo el primero Y sobre todo Porque fue comprado A emprendedora Así que Chiquitaca Y bueno Este ha sido el video De hoy Saqué muchas conclusiones De este video Sobre todo Que amo el ahorro Amo las tiendas De ropa americana Y esta es Como les dije al comienzo Una versión De un video Que ya hicimos Comprando Outfit Por 10,000 pesos Chilenos Estoy muy contenta Porque ya pasó Casi un año De ese video Y volver a hacerlo No sé Me gusta Les quería comentar Que van a ir comiendo Varias cositas Y estoy muy emocionada Por eso Estoy ahorrando Y invirtiendo En cosas Que son netamente Para el crecimiento De este canal Y los extraño mucho La verdad En todo este tiempo Voy a tratar De ser más constante Todo depende De la contingencia Que esté en mi país Las cosas que estén pasando Pero voy a tratar De estar La próxima semana El próximo mes O el próximo año Y obviamente Suscríbanse Si les gustó Este tipo de videos Si tienen alguna idea De video También pueden comentarlo Abajito Lo voy a estar leyendo Y pongan su like También si les gustó Me voy despidiendo Con esta falda Porque la verdad Fue la ganadora De este video Increíblemente Fue lo que más me gustó Y la que eligió La producción Así que ya me van a ver En las calles Taquillando Con esta falda De Spiderman Que la verdad Soy súper fan de Spiderman Sobre todo De Spiderman De ahora Ay, cosita rica Así que chicos Y sin nada más que decir Más que los quiero Y los adoro Hasta su turno Chau 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 Chau